¡Suscríbete al canal! Me está atrapando ¿Debería bajarlo un poco? Bueno, no sé, creo que ahora cuando entre el juego No habrá tantos Tantos ruidos altos Tantos agudos Ni tantos graves, yo que sé En fin, me está molando muchísimo El ITS del Helios, un sistema de tubos neumáticos internos Permite a los departamentos de cada rincón del Helios Comunicarse de forma eficaz sin tener que desplazarse Por toda su superficie Bueno, capítulo 2, el fuego de Prometeo Lo habíamos dejado Aquí, ¿no? En el laboratorio Bueno, en el museo de Tesla, más bien ¿Tengo que repetir todo esto? Ah, no, había subido el ascensor, ¿no? Ah, no ¿Tengo que repetirlo? ¿Por qué? ¿No se guarda automáticamente? Bueno, pues lo repetimos, no pasa nada Está demasiado alto y no sé por qué Qué barbaridad Repito, aquí la investigación ¿Por qué está tan alto? ¿Gente, lo escucho yo muy alto? Voy a bajarlo aquí también Un poco ¿Ahora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia? ¡Eida! ¿Hay alguien? ¿Rose? ¡Eida! ¡Hostia, Rose! ¡Eida! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? ¡Eida! Me pediste que viniera Tengo tu carta aquí mismo Eso, eso no tiene ningún sentido No he escrito ninguna carta a Rose Pero no importa Debe de haber sido un accidente O un sabotaje Da lo mismo Tenemos que salir de este barco ¿Por eso lo de la cuarentena? ¡Eida! ¿Qué demonios está pasando? Rose, escúchame atentamente Nos tenemos que ir Se está extendiendo por todo ¡Eida! ¡Eida! ¡Oh, venga ya! Quizá este trasto tenga mejor cobertura por ahí arriba Esto ya lo escuchamos, ¿vale? ¿Os acordáis? En la episodio anterior Todos los... Los audios De los inventos Ya lo habíamos escuchado Creo que lo había dejado transcruzar estas puertas Un barco espeluznante lleno de científicos en medio del océano ¿Qué podría ir mal? Aquí fue donde lo dejé Que teníamos como visiones, ¿no? De fantasmas y no sé qué ¿A qué volumen tengo los cascos? No lo sé ¿Por qué llevan esas máscaras? Me recuerda un poco a Ice White Shot La película de Tom Cruise Y Nicole Kidman Y se quedan estas especies de... ¿Qué? ¿Diantres ha sido eso? ¿Estelas? ¿O ecos? Rose ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Te oigo, pero... Testatorium ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta ¿Quién lo hizo? Pero si es tu letra y todo Esto va a sonar raro Pero podría haber sido... No mi yo del presente Sino mi yo del futuro Entiendo que suena locura Pero te prometo que puedo explicártelo todo Encontrémonos en mi apartamento Y desde allí escaparemos juntas, ¿vale? ¿Escapar de qué, exactamente? Rose, este sitio no es un lugar seguro Se está extendiendo por todo el barco Te lo contaré en mi apartamento Necesitarás coger una tarjeta Faraday Y del mostrador en el vestíbulo Están guardadas en una caja fuerte La combinación estará en algún lugar cercano La tarjeta activará el ascensor Hasta el distrito adecuado ¿Lo has entendido? Sí Abrir la caja fuerte Conseguir una tarjeta Usar el ascensor Reunirnos en tu apartamento Lo tengo Bien No podré contactar contigo por radio Durante un rato Ve allí y mantente a salvo ¿De acuerdo? Vale Pero en cuanto llegues Estaré esperando algunas explicaciones ¿Vale? Claro Ah, y... Hermana Aunque no pueda explicar Por qué o cómo has llegado hasta aquí Me alegro de que lo hayas hecho Hasta luego Hasta luego, hermana La combinación debe estar por ahí En un lugar cercano Lo típico, ¿no? Pones una caja fuerte Bueno, apunta la combinación en una pared Eh, Wander Clive Anuncia su éxito Resonancia con otra dimensión Solo Tesla sabe cómo funciona La llegada de la energía libre Tesla está violando La ley de conservación de la energía La energía libre amenaza Miles de puestos de trabajo en energía Se prevén disturbios Mmm Eh, ahí he visto algo Lo que me va a joder De tener el volumen tan alto Es que yo lo escucho altísimo No sé vosotros Lo escucho altísimo No sé en qué volumen tengo los cascos Esa debe ser la caja fuerte Sí A ver Para abrirla Vale Eh, cuando salga con un susto Me voy a cagar vivo Eric Recuerda anotar el nuevo código de seguridad Cuando lo cambies La semana pasada Margaret No Margaret Tuve que hacer todo el camino Desde los laboratorios de tecnología Solo para restablecer el mecanismo de seguridad No está muy contenta No la vuelvas a pifiar Código actual 142 Pero eso no es de esto Pero eso no es de esto ¿O sí? ¿Será en este orden? He puesto el 2, el 4 y el 1 aquí Pero bueno Quizás sea 1, 4, 2 Así Ah, no 2 4 1, 4 Porque se mueven Ah, vale Que se mueven todos Desde fuera para adentro Vale Pues tengo que ponerlos en orden De modo que cuando mueva este Se muevan todos ¿No? Tengo que poner el 1 aquí Vale Entonces el 2 tengo que ponerlo No, aquí no Espera Tengo que mover primero este Vale Espera ¿Cómo hago para que estén juntos? Sin tener que moverlos El 1 lo puedo dejar aquí Solo que cuando se muevan todos Se mueva ese Así Ah, no Está al revés 2, 4, 1 A ver ¿Dónde debería estar la contraseña? A la derecha Debería estar a la derecha ¿No? 1, 4, 2 O 1, 4 Vale, así Hemos visto que no es Vale, pues entonces tendré que poner El 2 ahí Soy malísimo por los puzles ¿Eh? Vale Faraday District Tarjeta de ascensor Tío, están muy altas las voces Me voy a cagar vivo En cuanto salga un susto Ya veréis ¿Por qué hay palomas aquí? Cuervos ¿Por qué hay cuervos aquí dentro? The Daily Graphic La matemática del Mira Sanger Se une al plantel de la corporación Wonder Clive La flor y... Esto ya lo habíamos leído Ah, por cierto Uno de vosotros me comentó Que el barra R era Algo de programación O sea que está Es un error simplemente Programación, ¿no? Lo han dejado ahí en la traducción ¿Y esto? Lenguaje de programación No me salía la palabra O sea que me imagino que al haber Al haber hecho eso Se les ha colado El barra R Es en algunos documentos Y tal ¿Y esto? No Joder Faltan dos máscaras Así que si me pongo a buscar Todos los coleccionables Mira que hay otra ¿Pero esta la vi? No Que fea, por Dios Falta una Si nos vamos a buscar Todos los coleccionables Acabamos mañana, ¿vale? Chavales Así que Si me los encuentro Guay Si no, pues da igual Está guapa esta estatua, tío ¿Qué es Prometeo? Prometeo llevando el fuego Para los humanos Ahí no se puede entrar ¡Uy! ¿Qué coño es ese símbolo? ¿Y eso, gente? ¿What? Está debajo de la mesa Solo puedo verlo desde el otro lado Pero parece que no significa nada ¿Lo ves? Y... Mira Qué raro ¿Qué raro, no? Ese símbolo Bueno, igual es algo para más adelante Main hall Salón principal, ¿no? Vale, se me habrá quedado una máscara Pero bueno Es lo que hay De acuerdo Esperemos que funcione Logro es bloqueado The fire of Prometeo Opa, sí El fuego de Prometeo Dejen que el destino diga la verdad Y evalúe a cada uno de acuerdo Sus trabajos y sus logros El presente es de ellos Pero el futuro Por el cual trabaje tanto Es mío Ay, esa frase es de Nikola Tesla Realmente, ¿no? Inventor, empresario Y el hombre más rico del mundo Su empresa, Wonder Clive Suministra electricidad inalámbrica Desde estaciones de todo el mundo Eso no es cierto, ¿no? Bueno, en el juego sí Pero Nikola Tesla no murió pobre Y luchando por la energía libre Para el mundo Cada capítulo tiene sus propios objetos Coleccionables temáticos Intenta concontrarlos todos Para saber más sobre Lelios Y sus pasajeros Capítulo 3 ¿Ya está? El hogar de Estia ¿Qué cortos son los capítulos? Ay, mi espaldita, gente Construir el futuro Aquí hay 8 coleccionables Estamos en el 25 Y que es el 25 Apartamentos Vale, aquí nos encontraremos Con nuestra hermana O no Lo más seguro es que no Ey Esbozo de Tesla Algún empleado aburrido Se ha dejado un esbozo de Tesla Qué guapo, tío Qué buen dibujo Ojalá saber dibujar, macho Creo que uno de los dones Que más envidio de artistas Es saber dibujar ¿Eso es Otro? ¿Otro qué? Cuento porque los subtítulos están en inglés Text language Español Claro ¿Por qué salen en inglés los subtítulos? ¿Rose ya has llegado al distrito de mi apartamento? Sí Pero esta puerta No sé Abre Tranquila, fiera Intenta forzarla con todo tu peso Esa no es la voz de Lara Croft ¿Qué? ¡Dios! ¡Estás destrozado, Seida! ¡Mierda! ¡Sácame de aquí! ¡¿Cómo salgo de aquí?! ¡Rose! ¡Rose! Tranquila ¡Rose, escúchame! Estás teniendo un ataque de pánico ¡Dios mío! ¡Conténtrate en mi voz, Rose! ¡Cierra los ojos y solo concéntrate en mi voz! ¡Dios mío! ¡Respira conmigo! ¡Espira! No puedo mover la cámara, eh ¡Espira! 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 Ahora sí Ah, no ¡Espira! ¡Ya lo tienes! ¡Bien! ¡Bien! Los han ¡Masacrado, Aida! ¿Quién ¿O qué ha hecho esto? No lo sabemos Aún no lo sabemos Pero ahora necesito que estés a salvo Sigue hasta el centro del complejo de apartamentos Hay un generador que abrirá las puertas Concéntrate en eso por ahora Estoy de camino Te vuelvo a contactar en breve Estoy de camino Lo intentaré ¿Cómo que estoy de camino? Time is not a river El tiempo no es un río Coño A este le faltan las piernas Bueno, aquí han hecho una escabechina bastante guapa Siento que el juego es una mezcla entre Bioshock y Outlast No sé si tenéis la misma impresión que yo Qué raro una puerta que se abre Espérate ¿No os pasa? O sea, me parece que el juego es una mezcla entre Outlast y Bioshock Lo cual me gusta La recién inaugurada sucursal de Wonder Clive en Sudamérica vuelve a disparar la tensión Edison amenaza con reanudar las acciones legales contra la expansión de Wonder Clive Las complicaciones legales internacionales podrían retrasar el crecimiento de la red de energía Qué coño hay el fondo Ah, es un árbol Vale Voy a subir un poco de nuevo el volumen gente para que lo escuchéis vosotros a la misma a la misma a la misma intensidad que yo os jodéis Creo que va a subir un poquito el brillo Gamma Es esto, ¿no? Vale Ajusta el valor de Gamma moviendo el deslizor hasta que el logotipo de la izquierda esté oscuro y el de la derecha sea apenas visible El de la derecha sea apenas visible ¿Así? No puedo, tío Voy a subir un poquillo Vale, creo que así está guay, ¿no? Es que las zonas oscuras son demasiado oscuras O sea, vale que el juego esté un poco oscuro Lo entiendo Pero es que está demasiado oscuro Ay, mira No había leído que está apareciendo Time is not a river Bueno, igual lo he subido mucho el brillo Igual sí que lo he subido mucho ¡Eh! ¡Mira el símbolo ahí otra vez! Ahí está el símbolo de nuevo ¿Pero qué es ese símbolo? ¿Y por qué está ahí? Service No hay nada aquí ¿Qué es esto? Paradise Ah, vale La lavandería, ¿no? Midnight lights on Sin debate es pasar la medianoche Argumentar no sé cuál después de las limitaciones de no sé cuántas las transformaciones pueden esperar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Aquí no hay ninguna aid Archer Simón Alexander no sé cuánto Ingeniero, ingeniero, ingeniero investigador no sé cuánto Departamento físico Joder Claro, esto es como una especie de convención de científicos ¿Son visiones del pasado? Eso parece Ecos del pasado ¿Ves? Estas zonas oscuras son demasiado oscuras Debe de ser esto Veamos si podemos encender algunas luces Primer paso Asegúrate de activar la no sé cuánto la línea del color Eh, blah Luz verde Si es necesario usa la línea del control No sé cuánto Blah, blah, blah Cuando activas la línea verde puedes proceder al paso 2 Ahí Paso 2 Eh, introducir el código 1, 1, 2 1, 3 Cuando el código no sé cuánto o una luz verde Perdón 1, 1, 2 1, 1, 2 y 3 1 Ah, vale, vale, vale 1, 1, 2 1, 3 1, 1 2 1, 3 Vale Y el paso 3 cuando introduzca el código de acceso no sé cuánto pero es proceder a tirar de la palanca To flip the main aparte en switch No puedo avanzar más hacia allí Ni hacia abajo Madre, me caen un poquito los FPS cuando miro esto Pero bueno, normal Por la distancia focal ¿No? O el foc ¿Cómo era? ¿Vas girando la estatua? Sí Una palomita blanca ¿Qué es la distancia focal? Porque he dicho distancia focal ¿Qué es la distancia focal? Me ha venido a la mente He dicho distancia focal Uy, espérate un momento Bueno, nada, da igual Me estoy dejando algo por allí Es que no veo más camino Por ahí no puedo ir ¿No? Por ahí tampoco Por aquí no puedo bajar Por el servicio No hay nada Por ahí Ah, vale No lo había visto Joder Heida Oh, vaya Ya era hora ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? Si le has hecho daño a mi hermana te juro por Dios que te partiré cada hueso de... Oye, oye Yo no le he hecho daño a nadie, ¿vale? Me llamo Obri y me alegro muchísimo de hablar por fin con alguien que no se esté descomponiendo ¿Sabes? ¿What? No importa Lo siento pero tienes que sacarme de aquí Estoy refugiado en la sala de máquinas de estribón cubierta 82 En realidad estoy un poco atrapado ¿Cuánto puedes tardar en llegar hasta aquí? Mira, amigo no puedo prometer nada Voy a sacar a mi hermana de aquí pero si podemos iremos a buscarte también ¿Qué te parece? Ah, sí claro No os preocupéis por mí Me quedaré aquí sentadito muriéndome de hambre sin problema Me parece de maravilla Mira Venía aquí presente en la esquina Murió durante la fuga de energía exótica pero todavía tiene intacta la mayor parte de la cara Quizá te la pueda prestar la próxima vez que una persona en apuros te pida ayuda A ver si así tienes suficientes narices para hacer algo Pero aquí ha venido todo eso ¿Energía exótica? Distancia focal es algo de las cámaras por lo que estaba viendo De las cámaras de fotos ¿no? De móvil y tal Se ve que ayer estaba yo mirando la cámara configurando cosas y vi lo de distancia focal y se me quedó en la mente Dije distancia focal Distrito Maxwell Para Distrito Faraday Contenido el mensaje ¿Todavía queda alguien en Faraday? Necesitamos ayuda Estamos atrapados en Maxwell con una grave fuga de EXO Estamos intentando cerrarla pero no para de crecer Algunas personas están alucinando y ven formas en las nubes de EXO lo que está poniendo muy nervioso a todo el mundo No tenemos noticias de seguridad así que el protocolo de cuarentena sigue activo aunque la gente está desconsiderando fugarse a través de los túneles del ferrocarril Enviate a alguien quien sea Porque sigo sin tener ningún coleccionable a pesar de haber encontrado ya varias cosas Lambda Aquí no puedo entrar en ninguno de estos creo Joder esto es demasiado grande macho Me encanta el arte conceptual del juego ¿no? Estos retratos y estos cuadros Aida se le daba muy bien Staynitz España retiene cargamento suministros con destino a Lelios Se interrumpen abruptamente las negociaciones y se intensifica la disputa sobre un invento La exposición internacional de Bruselas abre sus puertas a la exultante multitud Edison anuncia nuevas invenciones en infraestructura por todo el sudeste asiático Ah vale que lo que he cogido no es una llave es un coleccionable sin mas ¿Cuál es mi objetivo ahora mismo? Ah el apartamento de Aida Mira los ecos del pasado tío ¿O será otra dimensión? El joven insoportablemente curioso que nos visitó la semana pasada Albert dejó sus pertenencias en la suite de invitados Viento ¿Podría ponerse en contacto con la gente de Wandercliffe en Alemania para organizar la devolución de sus pertenencias? Gracias Marta Posdata Hemos recibido una petición especial de un piano para la suite Tierra Intenta conseguir que los de mantenimiento nos ayuden con el transporte desde los muelles DS Ah no no es un coleccionable tampoco Pues no sé lo que es un coleccionable entonces en este juego La tarjeta de la suite de invitados aire en el distrito Faraday ¿Y esto? La tarjeta de la suite de invitados fuego en el distrito de Faraday ¿Qué significa cada uno de estos símbolos? Eran los elementos Me suena de ¿Sabéis de qué me suena? De la novela de ¿Cómo se llama, tío? Ángeles y demonios coño de Dan Brown ¿Puede que...? No, era tierra, aire, fuego y agua puede ser cada uno de estos elementos o me lo estoy inventando no me acuerdo ¿Y de ahí vienen las tarjetas? Logro es bloqueado Happy Birthday ¡Feliz cumpleaños! ¡Hostia, qué susto! Always, always, always Bueno, bueno Una foto de una hermosa dama Siempre, siempre, siempre creen en ti porque si no lo haces ¿Quién lo hará, cariño? ¿Qué pone arriba? Foto de la esposa de alguien ¿Es un coleccionable? Sí Tengo tres llaves Me faltan dos Vale, aquí tampoco puedo entrar Ah, sí ¿Y allí también, quizá? Nota de Albert Amable personal del Helios Entiendo que probablemente esto no sea lo más adecuado Sin embargo, después de mantener una esclarecedora conversación con la investigadora principal Archer de volver a tierra en pos de una idea Como compañeros científicos doy seguro de que comprenderéis mi deseo de aprovechar estos extraños momentos de inspiración Si fuese necesario atribuid mi presurosa salida a una juventud demasiado apasionada Gracias a todos por vuestra hospitalidad durante mi breve pero productiva estancia ¡Danke! Albert Este es, ¿no? Albert Einstein ¡Albert Einstein! Pasaporte de Albert Albert Einstein 14 de marzo del 79 Alemania Berna Investigación y definida Albert Einstein O sea, que es el único superviviente, quizá Qué curioso, tío ¿Por qué entras así? 3, 3, 2, 1, 2 3, 3, 2, 1, 2 Para algo tiene que ser, ¿vale? No hay nada más aquí Casi ahora leí, ¿verdad? Sí Eh... 3, 3, 2, 1, 2 ¿Para qué será eso? Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? No puedes agacharte ni nada por el estilo Aquí no se puede entrar Por ahí no puedo ir porque tengo que bajar otra vez 3, 3, 2 1, 2 Aquí no se puede entrar No voy a pasar por eso a corto plazo Hombre Igual no ¿Por dónde he bajado yo, tío? He bajado por ahí ¿He bajado por allí? Sí, ¿no? Y dije Oh, qué grande es esto No sé cuánto Ah, no Yo vine por aquí Que leímos esto ¿Os acordáis? Leí esto Y dije Gimnasio A ver Voy a subir por aquí Tío, me gustaría que... Ah, no Yo vine por aquí ¿Y esto? Esto no estaba Ah, sí, coño Que lo saqué de aquí Soy retarded Pues entonces Voy para allí Entonces para allá Para el fondo no he ido, ¿verdad? Ratitas Hombre al agua El presunto espía salta al Atlántico para evitar su captura Una flota de buques cercanos ayudan a las operaciones de búsqueda y rescate El sospechoso se embarcó en el Helios con una identidad falsa pero el cuerpo de seguridad frustró su intento La oficina puerto de Wanderglyph en Belfast en sierra de emergencia Estos bustos son de diosas griegas supongo Ahí tenemos unas escaleras Aquí otras Aquí hay sangre Muy bien Vale, escaleras allí escaleras aquí Por aquí no se puede ir Vamos a explorar, ¿vale? Antes de entrar en alguna de ellas Wanderclive anunció su éxito Resonancia con otra dimensión Solo Tesla sabe cómo funciona La llegada de la energía libre Bla, bla, bla Eso ya lo vimos ¿Qué es esto? Tabla de puntuación de tejo de cubierta Jugador 1 Elisa Firefield Jugador 2 Isabel Silva Ganador Elisa Puntuación 91-67 ¿Qué es esto? No sé lo que es No sé qué clase de juego es Fairfield Vale, ¿puedo saltar o puedo seguir por aquí? Hay demasiadas opciones Demasiados caminos Joder Planificación por departamento No por cuadrante No es justo Nosotros en el departamento de biología Volvemos con las ropas cubiertas de sangre o suciedad Sangre Mientras que lo peor que les pasa a los del departamento de física es que vuelven con pequeñas manchas de tiza de escribir cocinas todo el día Necesitamos al menos dos días de lavandería para sacar todas las manchas Haced algo ¿Eh? Uy, perdón Vale, puedo bajar por ahí por la escalera esta Por ahí Parece que hay algo ¿Eh? Por la escalera esa Ahora voy Vale, nada Pues voy a subir esa escalera a ver qué hay Parece que hay algo ahí Hay algo ahí Un coleccionable seguro nada más No hay nada más allá arriba ¿Verdad? Hay sangre por todas partes ¡Qué barbaridad! Examinar Foto de la familia Prosper Aaron Prosper con Marie su esposa y sus hijos Humphrey y Benjamin Hola papá Esta es la foto que nos hicimos antes de que embarcases Esperamos muchas historias nuevas a tu vuelta Un saludo de mamá Humphrey Madre mía Para lo que has quedado Ey, ¿es un nazi? Espérate Ah no Vale, tiene una banda en el brazo Pensé que era un puto nazi Bueno, ¿en qué época se desarrollaba este juego? No me acuerdo ¿En qué año era? Rail Station Vale, pues se me están acabando las opciones ¿No? Por aquí ya subí Tocaba saltar por aquí Vending Machines Una máquina de cigarrillos Coño Cuño Cuadrante alfa Ahora tengo que encontrar un modo de colarme Vale, pues es aquí ¿No? Tengo que encontrar un modo de colarme Cuadrante alfa Me falta la tarjeta Tío Mira colega ya te lo he dicho antes Haremos lo que podamos ¿Con quién hablas? Eyda Oh Gracias al cielo Sí Un tipo llamado Obri Y estaba emitiendo en nuestra frecuencia Ha dicho que estaba atrapado en las salas de máquinas y me ha mencionado algo sobre energía exótica Necesito algunas respuestas Rose Mejor te lo explico en persona No es lo que ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A todos nosotros Al principio intentamos contenerlas Pero La cuestión es que nos tenemos que marchar He encontrado mi apartamento Ahí va Sí, pero el cuadrante alfa está cerrado No puedo entrar Supongo que no tendrás por ahí un duplicado de la tarjeta ¿No? Y habla como si nada Mierda No, espera Sí que tengo Bueno, mi amiga Eliza tiene un par Dios, espero que esté bien Está en la planta baja en el cuadrante gamma ¿Gamma? Entonces su entrada está cubierta con una maraña de cables eléctricos con corriente No puedo ni acercarme ¿Puedes apagar la fuente de energía? El código de anulación debe de estar anotado en el cuadrante Epsilon de invitados Facilísimo Vale Conseguiré el código de anulación y desactivaré el generador Y laiza Facilísimo Escucha, estoy entrando en otra sección protegida así que voy a dejar de poder emitir otra vez pero intentaré darme prisa Me estoy acercando Esta es laiza, ¿no? Puntación 91-67 Pero, ¿y el código que vimos antes que era 3-3-2-1-2 ¿Para qué valdrá? Vale, ¿y dónde se activa la corriente? ¿Dónde y cómo? Gamma Si es aquí ¿Tengo que seguir el cable de corriente? A ver si es arriba Tío, el código que vimos arriba en la pizarra ¿Para qué valdrá? Toma Usa el código de anulación del cuadrante Epsilon Esto es lo mismo Vale Joder 3-3-2-1 Joder Que no No clica bien 3-3-2-1-2 Ahí está Pero hay una cadena aquí Ah, bueno, pero ya está, ¿no? Vale, fantástico Ese es el código que vimos en la pizarra Yo pensé que había Igual está en la tabla Se apuntaciones Pero no Es más que tengo una memoria, tío Increíble A que me van a asustar, ¿verdad? A más T Como que A más T Porque han reventado todo el mundo, tío Not a river A-King Una tarjeta de A-King Una tarjeta olvidada del departamento de A-King O sea, yo podría subir ahora y abrir las... Las habitaciones que me quedan, ¿no? Edison niega las delegaciones de espionaje Las acusaciones Este ya lo vimos también en el episodio anterior Cuadrante de gama Creo que podría subir a las habitaciones y abrirlas, pero... Me da pereza Oh, state needs Tenemos la llave de... De este señor Porque hay tantos... Porque hay tantas mesas de ajedrez Señores Con una sola es suficiente Joder, vaya baño, tío El baño es más grande que mi casa ¿Y no hay nada? ¿En serio? ¿No hay nada? Hay un ajedrez hasta en el baño, pero... Están locos acá Porque no hay nada Ni en la maleta Ni aquí No hay nada, tío Es una habitación completamente... Useless Ah, Patel Aquí hay sangre, es aquí, ¿no? No Nielsen Farfield Tarjeta de E Farfield Una tarjeta del departamento... No, del apartamento de Elisa Farfield Parece que la han dejado por fuera la puerta deliberadamente Ay, por Dios Ivanov Eh, a King Pensé que habría que subir Pues no, de puta madre ¿Obri no es el que me está hablando? ¿Por radio? Nuevo avance meteorológico de Wander Clive La lluvia proporcionará electricidad al Helios El investigador principal, Aubrey King, innova con una nueva solución para generar electricidad a bordo del Helios Edison y General Electric Edison y General Electric Edison y General Electric continúan con su rápida expansión por el sureste asiático May mía May almendra me llevas, Edison Eh, Tesla Compañero Estimado profesor King El motivo de esta carta es informarle de que a partir del 2 de mayo Será degradado de investigador principal del departamento de tecnología meteorológica A coordinador de la división de mantenimiento Al no haber alcanzado unos resultados suficientes en la explotación de los recursos proporcionados por Wander Clive La empresa considera que su extenso conocimiento del Helios será de mejor utilidad garantizando el funcionamiento de las áreas designadas para la conversión de nuevas fuentes de energía Tiene derecho a apelar esta degradación según la política de reclamaciones de Wander Clive Si tiene alguna pregunta, contacte con Linda Kaczynski, directora de relaciones con los empleados Sinceramente, J.C. Zagrestani Zagrestani, Zagrestani, Zagrestani ¿Por qué hay una cara dibujada aquí? Ah, maravilloso Qué asco me dan las... Uf, no hay un animal que me dé más asco que las cucarachas, os lo juro Siento una repulsión, un asco ¿Este ya lo leí? Sí Perdón, he abierto aquí esto sin querer Elisa Nota anónima Sabemos lo que hiciste Haz lo que te digamos Como te digamos Cuando te lo digamos Uy O nos aseguraremos de que tus días a bordo del Helios Terminen Estaremos en contacto Hostias Qué duro ¿Esto qué es, tío? ¿Qué juego es este? Shuffle Shuffleboard ¡Hostias! Nota de Elisa Este es mi hogar El Helios es el único lugar al que he pertenecido nunca Este barco me acepta por ser yo No puedo explicar con palabras Qué es sufrir toda la vida sin encontrar aceptación ni alianzas Pero aquí en el Helios No solo he encontrado alianzas Sino también amistad He encontrado una familia Y ahora he destruido la única familia que he conocido Estoy sola Otra vez No se suponía que esto fuese a acabar aquí Pero aquí estoy Con una soga en la mano y la sentencia en la puerta Pensé que la barricada los detendría Al menos durante un tiempo Qué inocente Sus nubes entraron sin obstáculos Sus nubes entraron sin obstáculos Seguidas de los gritos de mis amigos Solo quedo yo Sola Otra vez Esto no tendría que haber pasado de este modo Se supone que solo iba a retrasar la prueba Solo un retraso y ya está Un retraso a cambio de su silencio Para que pudiese quedarme a bordo con mis amigos No es que importe el final Mi culpa no se disipará Y la solución no cambiará Si podéis perdonarme os lo agradeceré con toda mi alma Si no podéis lo comprendo Y acepto vuestro veredicto Estoy sola Otra vez Todo es mi culpa Ahora lo veo Dos llaves Alpha Y Archer Duplicado las tarjetas de Ada Segundo juego de tarjetas del departamento Y el cuadrante de Ada Se las dio su amiga Liza Las tarjetas están gastadas Y deterioradas por el uso Aquí están Descansa en paz Y Liza Qué duro tío Bueno ya tenemos miniatura ¿no? A ver Más o menos Qué llaves tengo No tengo ninguna de lo que me queda por aquí ¿verdad? La única que me queda es la de La de Ada Que estaba en el cuadrante ¿En qué cuadrante estaba? De vuelta al cuadrante Alpha Al menos conozco el camino Claro coño En el Alpha Joder Si lo dije antes yo Dije Alpha Pero soy retrasado Hay que romper el círculo Hay que romper El círculo ¿Dónde está el cuadrante Alpha? Era arriba ¿verdad? Era arriba ¿no? Que luego me dejé caer Por ahí no era Porque por ahí me dejé caer Bueno creo que por ahí no era Creo que era por aquí Me suena que era por aquí Sí Me imagino que estaríamos prontos De acabar este capítulo Aquí Por favor funciona ¡Sí! ¡Ay Dios! Es que yo también soy gilipollas ¿Sabes? Alpha quarter ¿No hay nada aquí? Es que yo también soy gilipollas Sé que va a pasar algo Sé que es un fantasma O lo que coño sea Y yo voy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Asústame Estoy retrasado Te lo juro Seul Choi Brown Solo me queda una ¿no? Sí Miller Ostrog Ahí va Nota manuscrita Jacko Algunos de los que estamos aquí Preferimos dormir durante la noche No digo que dejes de colarte En el apartamento de tu amiguita Pero por el amor de Dios Insonoriza tu habitación Tus vecinos insomnios Madre mía Así le estará dando ¿no? Le estará dando como un cajón Que nos cierra hermano Como un ciego una campana Como un sordo una campana Anne Te hemos esperado todo el tiempo Que hemos podido Pero esto ya no es un lugar seguro Hemos cerrado todo Y nos marchamos con más gente De Sigma a Delta Róndate con nosotros En el jardín tan pronto como puedas No esperes Solo ve Tomás Tomás Edison Faust Archer ¿Esta es Ana? ¿Aquí está Ana? Sí Esta es la habitación de Eida Ana Mantenerla ordenada Nunca se le dio bien Esto es un puzzle Ey ¿Qué es esto? ¿Qué es este fueguillo? ¿Se le va a dar un puzzle? Puzzles Quiero puzzles Ey Otro símbolo de estos No sé lo que son Pero algo tienen que ser Parecen muy importantes Aquí hay otro, eh Agua Controlar un nuevo tipo de fuego Que elevará a la humanidad Más allá de sus limitaciones materiales Siempre ha soñado a lo grande Eida Sí, pues mira dónde está ahora Sí, están listas porque están en un barco de zombies Bueno, zombies Yo qué sé si son zombies ¿Y esto? No tiene ningún símbolo Ey, aquí hay otro símbolo Ese símbolo no sé qué es Tierra ¿Puede ser? Son montañas, ¿no? No había visto esta foto en años Foto marcada Éramos unas niñas Ada y Rose Cuando acabó todo aquello ¿Cuándo acabó qué? Las dos jóvenes de Archer Foto tomada por su madre Antes de fallecer Rose, ¿dónde estás? He llegado a tu apartamento Y si conseguimos salir del barco vivas Necesitaré entender qué está pasando Ahora por alguna razón Las voces están más bajas ¿Has dicho que una tú del futuro Me escribió una carta Que me trajo hasta aquí? ¿Qué significa todo eso? Mi investigación se basa en explotar Las fisuras del flujo temporal Por lo que una yo del futuro Escribirá esa carta Y de algún modo Te la enviará hacia atrás en el tiempo Para que estés aquí en el Helios Dios Y creo que ya sé cómo Escucha, Rose Tengo que recoger una investigación Muy importante Hay un cuarto secreto En mi habitación Encuéntralo Mientras voy a otro departamento De laboratorios Te daré una pista Está en el centro de la acción Claro que sí ¿Y me vas a dejar Que me apañe yo sola Con eso? Diviértete Vamos a ver O sea, he venido aquí por ti Primero, te piras Vale Y luego En lugar de decirme ¿Dónde está La puta habitación? Que es estos Supongo Te voy a dar una pista No entiendo nada, tío Diploma de Aida Un diploma en física Que obtuvo Aida En 1883 A ver Puedo entender Que me dé una pista Simplemente porque No quiera que otras La escuchen Pero Ay, Dios mío Un cajón ¿Es eso? ¿Una mesa y un cajón? Está en el centro De la acción Viento, ¿no? Está en el... Ah, bueno Está en el centro de la acción Esto no se gira El triángulo era el viento Ah Vale Eh, ¿cuál era ese? Ese no era Ese tampoco ¿Dónde está el... Es este ¿Este cuál es? La montaña, ¿no? O la tierra Vale ¿El... Ese es el fuego ¿Puede ser? El agua El que queda es el fuego ¡No! ¡Soy gilipollas! ¿Tengo que volver a empezar? ¿Estoy tonto o qué pasa? Ese es el fuego ¿Este cuál era? El viento ¿Algo? ¿Por qué hay una habitación secreta En su habitación? Embárcate en el Helios Pasamos un tiempo juntas Nos echamos unas risas ¿Por qué hay una habitación secreta? ¿Y por qué tiene que entrar arrastrándose? ¿La hermana también entraba aquí Arrastrándose? Demasiadas preguntas Vale, a ver De teoría de un solo electrón Eso no lo explicó ella, ¿no? Llega a cuatro certezas sigma Que en el universo había un solo electrón Que se mueve hacia adelante y hacia atrás O algo así El resultado de la investigación del Helios Hace tambalear los fundamentos de la física Se comprueba la veracidad de los avances matemáticos Las universidades ponen el grito en el cielo Esto es un desastre Callaos, coño ¿Así que es esto? ¿Esta es la investigación que permitirá a la carta viajar atrás en el tiempo? Pensaba que sería Más imponente ¿Cómo lo llevas? Bastante bien Aunque me temo que he encontrado un error en tus sofisticados cálculos Lo que faltaba ya ¿Qué has encontrado? Bueno Tienes vectores enanos sin masa Que se entremezclan con las dimensiones de la cuchara relativista Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido en absoluto El mismo sentido que tiene para mí este cuaderno ¿Estas ecuaciones te van a permitir enviarme una carta al pasado? Sí Y visto que la has recibido Técnicamente ya lo he hecho O lo haré Según como lo mires Me alegra saber que al menos viviré lo suficiente como para escribirla Pero la investigación significa mucho más Podría hacer mucho más para todos nosotros Prométeme que la protegerás Prométemelo Vale Lo prometo ¿Pero ahora qué? He dividido la investigación en dos partes Tú solo tienes la mitad Estoy de camino a recoger la otra mitad Voy a pasar ahora por los laboratorios de biología y luego ¿Pero qué? ¡Mierda! ¿Eida? Rose, estoy atrapada Rose, estoy atrapada en los laboratorios de biología ¿Hola? Rose, ¿me oyes? ¡Ro! ¡Eida! Vaya trasto de receptor Ahora voy a los laboratorios de biología Y ella mágicamente ha ido a otra parte a buscar otro sitio Otra cosa Ya verás ¿Por qué no se puede estar quieta la niña? Ah, ya lo vi, no ¿Hola? Ah, nuestra última incorporación Encantado de hablar con usted al fin, querida Permítame presentarme Soy Nikola Tesla Sé quién eres Márchate para que pueda hablar con mi hermana Me temo que eso no va a ser posible Como estoy seguro de que ya sabe El Helios se encuentra bajo una estricta cuarentena Y para que dicha cuarentena sea efectiva No puedo dejar que usted y la investigadora principal Archer Vayan abriendo puertas de contención por todo el barco El daño que se ha causado hasta el momento es grave No puedo permitirles empeorarlo Por lo tanto, ambas deben permanecer en sus ubicaciones actuales Hasta que se resuelva la situación ¿Nos estás encerrando? Seremos presas fáciles para lo que sea que haya ahí Puede estar segura de que haré todo lo posible para solucionar esta situación Vale Así que así están las cosas, ¿no? Un barco lleno de científicos muertos El gran Helios se desmorona ¿Dónde está ahora tu energía ilimitada? ¡Capullo! ¡Cobarde! Escapa del cierre de emergencia del cuadrante alfa ¡Eida! ¿Estás bien? ¡Eida! ¡Eh! ¡Hola! Soy yo otra vez ¡Joder! ¡Qué pesado eres tú! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Qué bien! Primero me quedo atrapada ¿Y ahora? ¿Atrapada? ¿También tú? ¿Igual que yo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues toma un consejo de experto Encuentra un buen rincón limpito Que no esté contaminado con el hedor de la muerte Ese es el primer paso No es del tipo que estaba esperando ¿Puedes sacarme de aquí? Pues depende ¿Dónde estás? En el cuadrante alfa del distrito Faraday Se ha activado una especie de puerta de cierre de emergencia ¿Puedes abrirla? Sobre eso Puedo contar con crengas a ayudarme Si lo hago Mi situación es Ligeramente más complicada ¿Obrí? La puerta Por favor ¡Porfis! Ve a buscar a tu hermana Lo comprendo La familia primero y tal Pero Yo también tengo familia, ¿sabes? Y sigo atrapado Ayúdame Y te ayudaré Vale, Obri Trato hecho Ayúdame a llegar hasta mi hermana E iremos a buscarte Lo prometo Palabra de honor Excelente ¿Cómo cojones? Necesitaré que te alejes de la puerta del cielo Vale, está bien Muy bien Vamos allá ¡Joder, Obri! ¡La puerta casi explota! Lo siento Lo siento mucho Culpa mía Puede que haya enviado demasiada energía Por las líneas de alimentación Vuelvo en un minuto Voy a ejecutar unos diagnósticos Y a chocarle los cinco a Benny Creo que sus brazos deben seguir por aquí cerca Suena bien Bien hecho, Obri Hablamos pronto ¿Cómo ha hecho eso? ¿Y por qué no se libera a sí mismo Si tiene ese poder? Qué rayate Busca una cobertura adecuada en la puerta de sierra de emergencia Eso ya está hecho ¿Ya ha salido? Te ha llegado la hora ¿What? Todo acabará pronto ¡Ostias! ¡Ostias, ostias! Sangre roja para la sangre del tiempo ¡Vaya mierda! ¡Dios mío! Vale Ludwig ¿Ese no era el nombre de pila de Beethoven? Ludwig van Beethoven O algo así ¿Y esto? Nota manuscrita Confirmada conexión con Whitechapel Es él Mantén las apariencias Mientras llegan las instrucciones del arresto Coordinado solicitado Para allí no puedo ir Hija, levanta Soy el rey del mundo ¡Calla, calla, calla, calla! Acabo de ver Como un loco Como un cuchillo Destripaba a un tío ¿O no? Ese es Ludwig Eso sí que son malas noticias Pero malas de verdad ¡Sácame de aquí! Vale Ve a la entrada de la estación de ferrocarril Mientras pienso cómo hacerlo ¿Puedes guiarme a los laboratorios de biología Mientras estás allí? Es donde mi hermana está atrapada Si ella no puede venir donde estoy yo Iré yo donde está ella Tú ve a la entrada de la estación de ferrocarril ¡¿Qué coño?! ¡Ya estoy aquí, joder! Estoy en la puerta Ábrela Esta vez discretamente Sí, señora Vamos allá Cierra la ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Hostias! Ah, corre Joder, qué miedo, macho Mira el símbolo Mira el símbolo Mierda ¿Dónde vamos, Abri? ¡Esto! ¡What?! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Abri! ¡Hostias! ¡Qué no era! ¡Yo sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sanguino! ¡Sanguino! ¡Sanguinario, tío! Puta, hijo de... ¡Hijo de puta! Es que no son de es, tío Porque no me guía el juego ¿Es el símbolo? ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Abri? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Abri! Es que no sé por dónde es, tío ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! Aquí no es Nada, estoy atrapado Tío, es que el juego no me guía, macho Vale, entonces Recto, izquierda y derecha Voy a intentarlo ahora, a ver, así A ver, prefiero que el juego no me guíe Cuando no es una situación tan desesperada como esta Pero una como esta, no sé Tío, el símbolo ese me raya, que flipas ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Abri? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Abri! ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! ¡Qué coño, que ya voy! Izquierda o derecha ¡Tú eres mía, Rose! ¡Todo esto es por tu culpa! ¿Cómo? ¿Qué dice chalado de mierda? ¡Cógele la mano, tío! ¡Y pulve ahí en medio! ¡No puedes escapar del tiempo, Rose! ¡Me vengaré! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Oh! ¡Lo has conseguido! ¡Vaya menuda carrera! ¡Ya te lo dije, Benny! ¡Esta chica es rápida! ¡Diablos! Joder, pues me ha matado tres o cuatro veces ¡Uf! ¡Inspira! ¡Inspira! Logro desbloqueado The Home of Estia Capítulo 3 terminado ¡Uf! Erite se le elige un sistema de tubo Joder, macho Pues lo que me ha costado Me he tomado tres caminos distintos Mientras el cabrón me reventaba el pecho apuñaladas Perfecto Capítulo 4 Las obras de Dédalo Todos tienen nombres así súper mitológicos Hola, aquí Obri ¿Alguna novedad sobre tu hermana? No Estoy preocupada Ya debería de haber emitido algo Seguramente el cierre de emergencia impedirá que pueda transmitir nada Seguramente estará bien Entonces ¿Es buen momento para preguntar cómo es que Ludwig sabía tu nombre? Quizá me ha confundido con alguien Prefiero no pensar en ello Aún así Sabía tu nombre Así que de algún modo Debe de saber que Hostias, hermano Obri Ayuda Estoy en ello Aguarda Me cae bien el Odir al final Sigue en marcha, Obri Detén el vagón Lo estoy intentando Lo estoy intentando Obri ¡Mira la marca! ¡Solta, Rose! Pero no saltes aquí, gilipollas No saltes ahí, gilipollas ¡Mira la marca! ¡Estoy en ello! ¡Aguarda! ¡Solta! ¡Solta, Rose! ¡Oh, mierda! ¿Rose? ¿Rose, estás bien? Eso Ha ido por muy poco Gracias al cielo Gracias al cielo Gracias, Obri Podía haber tenido un mal final Un segundo más tarde y... Sí Sal del vagón Antes de que se estrelle Vale, eso está hecho Voy a... No sé hablar Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Capitulazo Guapísimo Me está molando muchísimo este juego En fin, espero que a vosotros también Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao